Según información del diario Cancha el futbolista mexicano Yacer Corona, no podría volver a jugar fútbol de alto rendimiento en el futuro después de sufrir una lesión en la sexta cervical. En el juego de Copa MX contra Correcaminos, Yacer sufrió la lesión en donde sufriría una convulsión al recibir un fuerte golpe. Según informa este diario, que los médicos le han recomendado no volver a practicar un deporte de contacto ya que podría ser más grave otro golpe similar. Definitivamente una triste noticia para todos, esperemos que Yacer se encuentre lo mejor posible, y se recupere lo antes posible de todo esto. Seguiremos informando.